Y ahora le quiero contar que viene a Puebla una obra de teatro el próximo 3 de agosto, El Precio de la Fama, la puesta en escena más reciente del productor y actor Gerardo Quirós, que estelarizan el actor Gabriel Soto y la actriz y conductora México-Argentina Cecilia Galeano. En esta obra, que es una idea original e inédita, ambos artistas abordan cuatro entretenidos actos e interpretando a diez personajes con las dificultades a las que han tenido que enfrentarse para lograr el éxito en sus carreras. Es el in-house de lo que viven día con día cuando los reflectores y las cámaras se alejan. El teatro principal será escenario que deleitará al público en dos funciones, 7 y 9 de la noche. Boletos a la venta en taquillaplus.mx Hay veces en que te pierdes festivales de la escuela, no porque no quieras, sino porque tienes llamado y un llamado conlleva no solamente mucha gente, sino mucho dinero atrás. Y hay veces en que no te dan permiso, entonces ese tipo de cosas. A mí en lo personal también me ha tocado estar envuelto en diferentes escándalos y pues me ha costado, pues a mí me costó un divorcio y de eso se habla también en la obra. Donde necesitamos ahorita un poquito de felicidad, de reírnos, de olvidarnos un poco de lo que vivimos. Estamos viviendo momentos complicados, todo mundo, económicos, sociales. Y qué bueno que existan este tipo de espacios para que nos olvidemos un poquito. Un poquito, pero también reflexionemos, que se ayude el teatro.